Oigan, y en otros temas también relacionados a la salud, la Facultad de Medicina de la UNAM abrió la primera unidad de investigación también de diagnóstico de las denominadas enfermedades raras en México. Una nota a reconocer, a celebrar. Y Paula Betancourt estuvo ahí, por lo que ahora nos acompaña. Tocaya, ¿cómo estás? Buenos días. Estabas fuera de combate, pero ya estás de vuelta. Ya estamos de vuelta, Pau Jesús. Y como bien dices, una excelente noticia para las personas que padecen enfermedades raras. No sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que ustedes o algún familiar tiene alguna enfermedad y al momento de ir al médico o a un hospital no aciertan con el diagnóstico y hay que realizar todo un peregrinaje para poder dar con este diagnóstico certero. Pues esto es más o menos lo que viven las personas con enfermedades raras. ¿Por qué? Porque precisamente deben realizar un peregrinaje médico para poder dar con un diagnóstico adecuado y a veces pueden pasar años para que puedan dar con este diagnóstico o incluso pueden hasta morir sin saber qué enfermedad tenían. No vamos muy lejos. Hay que recordar, por ejemplo, apenas que fue, que comenzaron los primeros casos de COVID-19. Como pues prácticamente todos fuimos conejillos de indias, no había un tratamiento médico exacto para poder combatir el virus precisamente porque era un virus desconocido. Pues algo similar es lo que padecen las personas con enfermedades raras y por eso nos dimos a la tarea de visitar esta unidad de diagnóstico e investigación por parte de la Facultad de Medicina de la UNAM para tratar a pacientes con enfermedades raras, lo cual representa por supuesto una gran esperanza para estos pacientes que pues en muchas ocasiones no saben a dónde acudir. Tienen que estar visitando distintos hospitales o por ejemplo van a un hospital, en un hospital los atiene un médico, en otro hospital pues reciben el tratamiento. Entonces, lo que tiene esta unidad es que aquí van a recibir un tratamiento integral. Aquí van a recibir tanto el tratamiento como el diagnóstico, van a recibir absolutamente todo, pero también en caso de que sea una enfermedad que no sea conocida aún, aquí van a poder investigar acerca de esta enfermedad. Vamos a escuchar lo que pudimos platicar con el doctor Centeno, que es representante de la unidad. Una característica de las enfermedades raras es que por su poca frecuencia, la mayoría de los médicos desconocen estos diagnósticos y entonces los pacientes van de médico en médico, de estudio en estudio, lo que se llama odisea diagnóstica o peregrinaje diagnóstico y son de diferentes tipos, enfermedades neurológicas, enfermedades cardíacas, enfermedades del metabolismo. Enfermedades raras, pero ¿cómo podemos saber cuál es una enfermedad rara? ¿Es por el tipo de sintomatología, a cuánta gente afecta, su incidencia? ¿En qué deriva esto? Muy buena pregunta, Jesús. Precisamente platicamos con los médicos especialistas de esta unidad y bueno, nos comentaban principalmente una de las características es que las personas tienen que estar deambulando por distintos hospitales y no hay un médico que acierte, no saben sobre qué enfermedad pues están tratando. Entonces, esta es una de las características que han pasado por varios médicos, por varios hospitales sin que puedan acertar. En promedio, para detectar una enfermedad rara son ocho años los que pueden tardar en detectarla, pero hay personas que pues definitivamente nunca se enteran que pues qué enfermedad tenían. Le preguntamos precisamente esto a una de las doctoras representantes de esta unidad y vamos a escuchar lo que nos comentó acerca de algunas de las características de estas enfermedades raras. Por ejemplo, son convulsiones de difícil control que llevan varios medicamentos y no se pueden remitir las convulsiones. Retraso en el desarrollo psicomotor, discapacidad intelectual en los niños. Algunos cambios en las características faciales, por ejemplo, que alguien en la familia no necesariamente se parezca a los demás familiares porque algunos síndromes se caracterizan justo en que se modifica la fisionomía de la persona. También cardiopatías o problemas del corazón en personas muy jóvenes que no es esperado, lo normal. O algunas enfermedades que alguien les diga es que esto no es lo típico. Escuchen esto, la OMS dice que las enfermedades raras se presentan en menos de 5 personas por cada 10 mil. En el mundo son 7 mil enfermedades y Pau, seguramente tú lo supiste, en México 20 enfermedades raras han sido identificadas como el síndrome de Turner, la fibrosis quística, la espina bífida, bueno, y 17 más. Ahora, ¿cómo viste de movimiento? Tiene un mes, hoy se cumple un mes de la inauguración de esta unidad. ¿Qué tantos pacientes están atendiendo ya? Pues mira, precisamente lo que nos comentaban es que era muy importante y requerían de difusión porque mucha gente no sabe que existe esta unidad. Y a pesar de que es algo que urge para las personas y para los familiares de las personas con enfermedades raras, apenas cuando fuimos y visitamos esta unidad tenían alrededor de 20 pacientes que habían visitado la unidad y que sabían de su existencia. Entonces es muy importante que sepan que existe ya un lugar en donde pueden atender a pacientes con enfermedades raras. ¿Y cómo pueden contactarlos? Pues a través de correo electrónico, a través de teléfono pueden hacer sus citas. Está ubicado aquí en la Ciudad de México, en la Colonia Obrera, en Chimalpopoca, número 14, en el cuarto piso. Ok, entonces ahí lo tenemos en pantalla, tómenle una fotito, una screenshot. Y lo que tú decías, Pau, es súper importante porque muchas de estas enfermedades, si no es que todas, es la pronta atención lo que puede hacer la diferencia en que sea algo crónico o incluso llevar a la muerte, ¿no? Así es, muy importante poder contar con la atención adecuada y qué mejor que ya tener esta esperanza de tener esta unidad especializada en pacientes con enfermedades raras. Muy bien, pues gracias, Paula. Bienvenida. Gracias a ustedes. De nuevo. Gracias. Gracias, buen día. Gracias.